En Radio Castilla La Mancha, 808, con Joy Call System F y Neset. Muy buenas, bienvenida y bienvenido a 808 Radio, la cita con la música electrónica de la radio de Castilla La Mancha, de CMM Radio. Una semana más, un saludo de Quien Te Habla, de Juanan, de Joy Call y de los que están aquí en el estudio, como siempre. Fran, System F, buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Y Raúl, Neset. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Muy bien. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Buenos días, buenos medios días, bueno, lo que quieras. Porque este programa de radio que se emite en la Radio Pública de Castilla La Mancha, la madrugada del sábado al domingo entre las 12 y las 2, también puedes escucharlo cuando quieras a través de nuestros canales de podcast, ya sea iTunes, ya sea Spotify, ya sea Mixcloud, en todos estamos. Bueno, ahora con lo de los podcast de iTunes va a haber cambios porque esta semana en esa keynote de Apple se anunciaba que se iba a discontinuar el proyecto de iTunes, ahora va a tener toda una plataforma diferente, va a estar la plataforma de podcast, la plataforma de Apple Music, así que habrá que estar atentos a ver cómo evoluciona. No me he enterado de eso, entonces, ¿qué pasa? ¿Que ya no me van a subir los podcast tarde de los domingos? iTunes muere, como tal. Creo que iTunes para la música y esas cosas. Claro, ya no van a vender, ahora se van a centrar en el negocio de, digamos, el streaming, ¿no? Como Spotify o algo así, que también estamos ahí en Spotify, están los programas. Y entonces los podcast, ¿dónde me los voy a poder escuchar en el móvil yo? Donde quieras, en cualquier lugar, están en todos los sitios. A mí me lo configuras. En la página web, en www.808radio.es, ahí tienes todos y cada uno de los programas, que con este van a sumar 115 programas, como el de hoy, que tienen protagonistas como el brasileño Renato Cohen, como Cannibal Inc., como Nature Boy, como Claro Intelecto, que hace mucho que no sabíamos del británico, pues sí, está de vuelta. Y además con discazo. Mucha música la que va a sonar en este 808 número 115, que comienza ya. ¡Suscríbete al canal! Mucho Radio, que como todos y cada uno de ellos, tiene portada, que esta vez vamos a aprovechar para pisarla un poquito y comentarte esa cita que tenemos la próxima semana, ese domingo 16, en ese picnic del Corpus, que por segundo año, pues volverá a tener vida y en el que tendremos una invitada de auténtico lujo como Cora Novoa. Ya lo sabes, el domingo 16, aquí en Toledo, en la capital de Castilla-La Mancha, dentro de esas actividades de la Semana Grande, de esa festividad del Corpus, estará el picnic de 808 Radio junto con Castilla-La Mancha Media, desde la una hasta las once y media de la noche, en ese parque de La Vega. Así que habrá que estar atentos a lo que sucede allí, ¿no, Fran? Muchas ganas ya, ¿eh? Sí, sí. Vamos a escuchar musiquita, como esta que abre el 115. Cuéntanos, ¿qué es? Pues esto es del alemán Credit 00, que saca en el sello Ancanny Ballet. Este tema es el corte que abre LP Are You Ready To Jack, el nombre de LP Deep in the Jungle. Y bueno, pues parece un claro homenaje al New Beat de los 90, ¿no? El Se New Beat belga. Credit 0-0, que ha sido un nombre disputado en el programa de hoy, ¿no? Porque ha habido alguna coincidencia que habéis tenido que subsanar en ese playlist. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Are You Ready To Jack? Credit 0-0, pues poniendo el listón alto desde el principio, ¿no? Desde el principio, sí. Me mola ese comienzo que tiene y ese sinte a lo Mortal Kombat, ¿eh? Sí, 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 sí. ¿Qué tendrá para el final hoy, eh? Sabes qué matraca. ¿Qué tienes por ahí? ¿Truchita? Matraquita de la buena. Sí, 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 pensando ya en el domingo, ¿no? En que se puede alargar la cosa. Y se alargará. Adelantábamos hace algunas semanas el primero de los cortes que se conocía de la nueva compilación que la coreana Peggy Woo estaba preparando para DJ Kicks. Habrá que esperar al 28 de junio para el resultado completo, pero ya tenemos un corte firmado por esta propia artista, concretamente el primero que produjo en su carrera y que todavía no había visto la luz. Hun Bu. Hun Bu. Hun Bu. Hun Bu. Hun Bu. Hun Bu. Por favor. ¡Suscríbete al canal! 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 Renato Cohen, el brasileño, con este... extraño para el Yurlov, ¿no? que estamos aquí acostumbrados a lo mejor, lo tenemos idealizado en ese tecno tribal y el tío ha optado por no cambiarse el nombre, seguir con su historia y con otro sonido. el brasileño, pues cambiando totalmente, ha sido un giro radical a su música y bueno, pues como tú dices, ha cambiado el tecno más puro, más tribal que sacaba en Intec y todos esos sellos hace 15 o 16 años hacer este niño disco, hace mucho, hace mucho. Sibure, así se llama el nuevo álbum de la artista británica de origen Tanzanomin Suleiman. Las influencias de los ritmos africanos convierten el disco en una oda tribal cargada de sentido étnico a través de 14 cortes que publica Babel Tees Communications y de entre los que seleccionamos un fabuloso Aruka. de la ciudad de la ciudad de la ciudad ¡Suscríbete al canal! 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 Aruca es parte de lo nuevo de ese largo de Minsuleyman, Sibure, que son 14 cortes que publica el sello Babeltis Communications, en el que has podido comprobar que lo étnico está muy a la par con lo ritmoso y son un largo de 14 pistas que es digno de escuchar y que desde aquí recomendamos ese sonido de la británica en el que queda clara su herencia tan sana. Siguiente de las propuestas, Raúl, cuéntanos qué es. Otra vuelta de unos que estaban también de parranda o de vacaciones o en un hiatus que dicen los anglosajones bastante largo, como son la banda británica de Brighton, Fujiya y Miyagi, quienes vuelven con Flashback, un EP de 7 cortes, que me ha parecido muy... Sigo en ese rollo electropop muy catchy, muy facilón, muy divertido, que te entra bien, lo escuchas y te mola. Y he escogido el corte 3, 4 Promotion. No, miento, el 4, Fear of Missing Out. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Estás escuchando 8.08. Solo somos música electrónica. Y continuamos aquí en 8.08 Radio, en la radio de Castilla-La Mancha, en CMM Radio. Seguimos descubriendo novedades. Y de nuevo, el turno es para Fran, para Sistenece. Cuéntanos. Pues el irlandés Derek Carr saca en el sello Berg Audio este gladiator, que son varios artistas de, no sé, a lo mejor 14, es que no lo sé, no lo he mirado, pero son muchos artistas. Se llama Fear of Possibilities y, bueno, pues como ya estamos escuchando, este Dab House o Dab Tecno característico de este Berg Audio, de este sello. ¡Suscríbete al canal! 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 Derek Carr, muy cálido, ¿no? Para venir desde Irlanda, es esto, ¿eh? Sí, muy cálido. Además que sí, para venir de ahí, de la isla irlandesa, la verdad que sí, muy cálido, muy verano ya. He dicho antes como que 14 temas, traía el EP de varios artistas, trae 12 exactamente, y bueno, viene gente como Exos también aquí. O sea que está bastante bien y me hace mucha gracia el sello Perhaudio, que pone la procedencia y pone Unión Soviética. Sí, sí, siempre lo hemos comentado por aquí. Vamos a cambiar completamente al antípode de la Unión Soviética, porque nos vamos a Estados Unidos. La historia de Moody Mandaparalibro, una de las grandes figuras para comprender la música electrónica actual, a la que no se le caen los anillos de retomar la esencia underground, vendiendo una serie de trabajos llamados Sinner, en una barbacoa especial durante el pasado Movement en Detroit. Un trabajo publicado por KDG, que aún no podemos encontrar en ninguna tienda, ni digital ni física, del que escuchamos I'll Provide. Un trabajo publicado por KDG, que aún no podemos encontrar en ninguna tienda. Un trabajo publicado por KDG, que aún no podemos encontrar en attemptre. Gracias por ver el video. 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 Para Suecia descubrir a Mount Liberation Unlimited, quienes acaban de sacar a través de Estudio Barnhouse un álbum, porque son 2, 4, 6, 8, 11, correcto, si no me confundo, temas, referencia 66 del famosísimo sello también sueco homónimo. Mount Liberation Unlimited es el título también del álbum, de los Niklas y Tom, que son los dos miembros, los dos suecos, que para ser bastante underground han sacado en sellos como Beats in Space y ahí es en uno de nuestros favoritísimos permanent vacation. Estamos escuchando gospel, que sería el tercer corte, entre paréntesis, makes my body move in sinful ways, o sea, gospel, que cuando escuchan gospel esta gente le da por moverse de manera muy pecaminosa. Gracias por ver el video. 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 La descripción sonora de Hago lo que quiero, ¿no? Completamente. Cajón desastre a muerte. Y qué bien, hacer lo que quieres y que quede tan bien, ¿eh? Sí, queda bien, la verdad que os recomiendo el disco que está bastante chulo y es bastante usable para la pista de baile. Siguiente propuesta. ¿Cómo me gusta esa palabra, eh? Usable. No es nada bonita. Usable. Usable. Usable Toledano. Usable Toledano, sí señor. Venga, Frank, cuéntanos. Aquí no habría sables, aquí es... No, no, es espadas. Y acero. Acero Toledano, eso sí. Cuéntanos, Frank. Pues la parisina Cali Marian sacan el sello CVNT Records, este Carbon Contech. Es el tercer corte de un EP que se llama Rainmaking. Y bueno, como ya estamos escuchando, parece que vuelve el trance, como ya decimos muchas veces. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Ahora sí, Frank, cuéntanos. ¿Qué es con lo que vamos a ocupar este disco de la semana? Pues el dúo italiano Hunter Game que presenta en Just This Silence, un EP de 10 cortes que explora paisajes sonoros, electrónica ambiental y técnicas de composición vanguardistas. Empezamos con el tema que abre el disco de Iceland. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Seguimos con Second Floor. Gracias. 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 Second Floor es un evocador y agradable paisaje sonoro que recorre las líneas entre la luz y la oscuridad. Terminamos de presentar el disco con Reaction. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Team Xavier que por segunda semana vuelve a ser protagonista, esta vez como propietario del sello , dando cabida a John Selway y un personaje que yo tenía totalmente perdido la onda. Sí, que además se había comercializado un poco en su forma de hacer tecno, pero bueno, aquí la verdad viene fuerte, a mí este rollo me gusta mucho. Y que estuvo por aquí por Castilla-La Mancha, bueno, varias veces, pero una vez que tú y yo teníamos que estar juntos y no llegamos a estarlo, siempre lo recordamos. Un buen cartel ese, ¿eh? Ese día. La June Selwick, Darío Brica, Paco, Paco Suna, y tú y yo. Cosas que pasaban en esta ciudad hace 15 años, perfectamente, ¿no? 2008 creo que fue. Bueno, hace mucho. Los miras, pero no los ves. Es lo nuevo de la cantaora cordobesa junto a Lost Twin, una nueva entrega de ese flamenco que bebe de la electrónica y que está revolucionando la escena musical internacional. Este sencillo nos sirve para calmar a la vez que acrecentar las ganas de más María José Yergo, de quien se prevé nuevo álbum durante este 2019. Me miras, pero no me ves. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los miras pero no los ves, lo nuevo de la cantadora cordobesa, esta vez junto a los Twin y que preveemos es parte de ese nuevo álbum que se espera vea luz a lo largo de este 2019. Siguiente propuesta sonando ya, un dúo que conocemos bastante bien junto con otro, cuéntanos. Con otra, mejor dicho, con su apadrinada, con su ojito derecho, porque como viene de acabar de decir el dúomo de Selector a través de Monkey Town Records, tiene desde hace algún tiempo apadrinada. Y la miran muy bien a Amparo Bataglia, Catnap la argentina, donde quien ahora, mejor dicho, va a sacar su primer álbum, evidentemente, a través de Monkey Town Records, llamado Break. Y estamos aquí escuchando el primer adelanto de dicho álbum. ¡Suscríbete al canal! 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 Pues muy sugerente esa colaboración, ¿eh? Adelanto de lo que viene. De Muber, se llamaba, no lo hemos dicho. De Muber, Catnam, junto con Model Selector en Monkey Town Records. Y ahora sí, siguiente de las propuestas, nos vamos al Tecno. Cuéntanos, Fran. El dúo italiano Boston 168 Que saca un tema que se llama igual que ellos Boston 168 Lo sacan en un EP de cuatro cortes de varios artistas Que se llama Resistor EP En el sello griego Voltaje Voltax Y bueno, pues ya estamos escuchando Acid Tecno puro y duro No, pues ya estamos escuchando 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 Boston 168 Siempre directos a la pista de baile Muy, pues ya estamos escuchando Y alguna pérdida personal No, pues ya estamos escuchando 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 Cuando suena su música siempre está ahí al tanto de lo que pasa en 808 Radio, al igual que tú, puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales en las que estamos en todas, en Twitter, en Facebook, en Instagram, solo tienes que poner 808 Radio y por ahí te aparecerá todo. Suntuoso se presenta al argentino Fitter, remezclando una de las piezas del nuevo disco del parisino Process B. Eolin forma parte de ese primer disco en solitario de Process B, que viene a plantar la bandera en la escena internacional después de moverse como promotor en los clubes de la capital francesa. Ha llegado el tecno, ha llegado Process B, al que escuchamos, remezclado por Fitter. Gracias por ver el video. 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 ¿Y con lo que vamos a ver el video. Gracias por 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 ver el video. Gracias. Gracias.